Y un momento muy esperado por los asistentes a este desfile, es el cuadro de las palionas. En este momento estamos viendo las palionas del Instituto Jesús Milla Selva, ubicado en la colonia Kennedy. Vemos que lindos coqueteos y sonrisas arrancan los aplausos del público. Este es uno de los colegios insignes de la capital, porque siempre se destaca por tener el mejor cuadro de palionas. Y las palionas del Instituto Pedro Lufio han levantado suspiros y aplausos en este día. Nelly, ¿qué puedes observar en estas palionas? Bueno, podemos ver que traen un hermoso traje de color crema y están luciendo las cámaras de la tribuna. Vamos a entrevistar a una de las más bonitas de ellas. ¿Su nombre cuál es? María José Nolasco. ¿Y qué le parece estar representando a la patria de esta manera? Excelente, estoy muy feliz de estar celebrando un año más de independencia para Honduras. Estoy muy orgullosa de ser catracha y de poder representar y celebrar con mi institución. La patria de la patria de la patria de la patria. Y lo que el público estaba esperando son las paliodas. del Instituto Central, Vicente Cáceres, ¿preparadas para este aniversario de la patria? Pues la verdad sí venimos muy preparadas, aunque un poco cansadas, pero vamos adelante, seguimos adelante. Cuénteme cuántas jovencitas integran el cuadro de palionas. Somos 11 palionas. ¿Su nombre? María Fernanda Medina. ¿La capitana? Sí. Y lo que todos esperaban, las palionas del Instituto Modelo, a cargo de la capitana, ¿cuál es su nombre? Jennifer Funes. Cuénteme, ¿cuáles son las expectativas en este 194 aniversario? Pues nuestras expectativas son llenar, otra vez las expectativas de todos los que están aquí, y dar un buen show. Y eso es lo que estamos haciendo, nos hemos preparado bastante, ya más de tres meses. Cuénteme, ¿las jovencitas han pasado por un riguroso entrenamiento? Así es, es algo duro, lleva bastante disciplina, bastante esfuerzo, se pierden clases, pero se van recuperando poco a poco, y al final vale la pena. ¿A darlo todo? A darlo todo, así es. A darlo todo, así es.